con tanque si sobre todo para ti que vas a hacer parkour sigue por aquí y pues va bastante bien el americano por ciudad no hacemos parkour vale enfilando para 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 vale reventar de la caja voy recargando tanque hay buena vale se va el humo tengo tanque cargado vale llevo tanque puesto pero bueno lo uso contra e infantería delante muerto pongo infantería no veo tanque no veo tanque no te muevas no te muevas vamos a ver si pasa algo al loro en la esquina derecha vale a ver aguanta vale lo veo un segundo antitanque fuera destacamento destruido no me has dicho en 253 si 253 es enfrente hacia el plan ha pasado he visto uno he visto uno aquí en la esquina en 104 voy a intentar dar mira acaban de tirar humo aguanta ha cruzado acaba de asomarse lo veo lo veo lo veo lo veo estoy preparado eh tres dos uno pum muévete 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 pa'lante si pues vamos a tener no 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 vamos a desplegar arriba Laura no se tío no se que tu decide tu eres el comandante hay gente a la derecha eh habrá opi aquí a la derecha hay al fondo un tío nada se ha metido mira el opi mira el opi aquí que puede ser que haya opi a la derecha si infantería al fondo infantería al fondo me da igual ojo un tío atrás nos dispara antitanque antitanque muerto 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 bueno hay otro hay otro quieto 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 cuidado cuidado que te mato hay un tío me han matado tenéis un tío en el callejón que tenéis a la derecha ya si tiene que haber muerto no te muevas queco no te muevas que tengo el cañón no tenemos infantería alrededor ni nada que dices eso vale si eso tiene pinta de una una satchel vale ya veo infantería veo infantería veo infantería si vale vuelven yo creo que nos veo algo porque han aparecido de golpe por aquí otra vez que corta que corta tío que muerto muerto veo más veo más mira vale eso es nuestro o suyo vale vigilamos aquí el humo eh está vivo el cabrón hay infantería cerca eh como puede ser que está vivo coño no lo entiendo vale en el muro este en el pie hay infantería es que tengo un huevo de gente delante pero si me movéis no puedo hacer nada hay una hay una titan que una titan que creo quieto quieto infantería infantería volando vale veo infantería por ahí tienes que tener un OPI tío hay ant ant tanque ahí eh en el muro no sé si me lo habré cargado sigo controlando controla mientras varío americanos por ahí vale ahí dónde en mi ping hacia noreste me han movido pero creo que me lo ha cargado creo que sí números tú pide a mí y yo me giro no 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 pues por aquí ya tiene que haber que dejará nada si vamos a durar aquí poco espérate espera que ha disparado a la izquierda a la izquierda tenemos algo eh somos nosotros pero estamos mirando un tanque puede ser aquí sí 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 vale cambio 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 tanque eh eh no por ahora no no veo tanque eh lo escucho pero vale vale pero no lo veo mira por el frente enfrente justo sí lo acabo de ver moveros 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 para atrás moveros para atrás por ahí he visto alguna infantería pero poco más el tanque famoso no lo veo vale gente está yendo hacia aquí quieto vale eh sí no ha salido nada mira voy a la bombardear espera veo gente o sea que viene hacia nosotros tú no 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 para tiempo uh uh bombardeo enemigo hostia tú no es aliado no 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 eran dos bombardeos diferentes vale ve infantería adelante vale jaja me la ha quitado un tío quietos veo un tío allá al fondo oficial fuera veo un camión aún no está vivo veo un camión ya voló no bueno no lo sé puede ser vale un tío 926 infantería 9 tira pa'lante tío dos vale 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 lo veo lo veo tienen que tener unos pies quieto 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 vamos a buscar el opi el opi tiene que estar hay un tío está sí tiene que estar aquí disparo ahí a ver si rompo algo vale vale vamos a ver no 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 vale quieto 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 gente de las trincheras mira 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 lo tienes ahí está vivo apoyado en el murito fuera que habéis hecho una foto hay gente de las trincheras eh vale otro fuera voy a girar el tanque que hay infantería de izquierda vale avísame donde vale la veo la veo muerto uno ya vamos a ir para allá eh deberíamos ir al norte puro artillería enemigo o amigo si hay en las trincheras aquí delante lo veo lo veo lo veo fin de la historia hay un tío hay un tío en el tejado asalto ahí buena muerto quieto por detrás me parece eh hice hice detrás del tanque hice detrás del tanque estoy 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 mirando es que en el sur no hay nadie desde arriba vale veo algo eh si ahí voy a girarme eh voy a ir para hacia el punto vale vale quieto quieto vamos a ir cuidado aquí giro ahí quieto 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 suelo ve más gente al fondo tenemos que alargarnos de aquí eh quieto 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 coño le está saliendo sangre y no se muere el cabrón más gente quieto joder tío están cruzando todos por ahí no tenemos que alargarnos eh pero vamos a enseñar el culo vámonos venga ahora a la derecha y cubrimos AC no lo veo no lo veo si 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 es que tengo infantería cargado muévete cargando cargando hijo de puta le están disparando le están disparando un antitanque vale impacto uno muévete 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 está chungo quieto 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 muerto muerto vale uff es tío de un puto tiro nada más mira que el pumping está jodido vale pumping parece que se está a ver a ver a la izquierda que veo nuestro antiguo tanque si disparo infantería infantería muerto vale aguanta que tengo que para 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 ahora recargando no te muevas no te muevas dónde está el tanque gírate 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 vale le vamos por la espalda tenemos gente delante gente delante eh muy cerca del tanque quieto 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 que lo ven quieto 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 muévete muévete que nos da muévete que nos da muévete que nos da nos da nos revienta quieto 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 ahí ahí quieto 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 espera espera voy a ir un poco más para atrás vale me bajo a reparar pues sí porque poco vamos a poder hacer contra este tío yo voy a intentar darle pero esto está a fumar ya ya pero bueno yo lo jodo se acerca eh pues le estoy jodiendo las orugas te mueve nos da nos da nos da lárgate lárgate nos revienta nos revienta eh nos revienta nos revienta nos revienta nos revienta muévete 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 rápido muévete nos va a reventar chaval nos va a pegar una hostia que vamos a flipar wow quieto 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 sigue tocado eh me ha dado un tiro le he dado uno le revienta le revienta chicos le revienta me ha muerto lo habéis cargado? si yo buena hostia tenemos un tanque eh me revientan no es un lateral eh ya no sé dónde ha venido tiene que ser un antitanque tiene que ser un antitanque tiene pinta si es un antitanque vente 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 a mi tanque voy 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 me he cargado a un asalto lo tengo lo tengo delante al antitanque muerto tengo gente a mi alrededor voy para allá eh Keko ¿cuánto queda de partida? nada poco mira ahí mira gente izquierda gente izquierda gente izquierda lo he visto pasar a uno vale si 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 lo veo me encargo si ahí están naciendo no sé si lo he matado no destacamente enemigo destruido en el arenal este voy si lo veo lo veo está muy cerca vea aquí tomas por culo que está aquí tío en los arbustos estos de aquí ostias saltaban por dentro de de la muralla esta lo veo si les veo el cañón si han matado a uno nuestro ha pegado un zambombazo un tanque desde aquí desde la izquierda eh si lo veo lo veo lo veo quieto 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 detrás de la derecha ahí a la derecha y opis fuera si 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 muerto otro otro destacamento enemigo destruido no se si es un tanque eh para poner antitanque quieto van a poner un antitanque vale muerto vamos tírate tírale tírale para delante tanque izquierda 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 what os ha pasado infantería 21 vale me lo he cargado o se lo han cargado no lo se hemos volado what hemos volado en el aire tío lo has visto what nos ha hecho daño a eso eh si 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 lo veo lo veo ya si 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 tiene que haber otro destacamento ahí cargando cargando infantería destacamento destruido tío delante tío delante no veo nada no hay tanque infantería al fondo tiene que haber ahí algo infantería munición antitanque 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 mierda ya me la oruga jodía eso falta reparar pues la reparación creo si si no pues yo lo tenemos muy cerca oooooh lo mismo me follan sabes jajajajajaja que grande Pau tío, que rabia me da cuando le pegue a un tío con el tanque en la cabeza y se la pela Hostia, tú, Keko, qué susto has dado Hola Adiós, Keko Una mina Creo que sí, yo creo que sí Tienes cruce ¿Qué hace este topándole? Jones, tiene gente, eh ¿Dónde? Ahí enfrente Bueno, acabáis de cargaroslo, pero venían por ahí Veo a uno, tío, en la casa esa En la casa esa, eh Aquí, mira En esa casa hay peña, arriba A ver Tienen humo Ve que estás por aquí, hijo de puta De cara, ¿verdad? Sí, 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 sí Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo he reventado, lo he reventado Está aquí, tío Antitanque, antitanque delante ¿Dónde? ¿Ahí? Sí Sí Hostia, puta, qué malo, tío Hola Toma, te dejo el... Pantería adelante, ahí Voy Detrás de un montículo, ahí Tenemos gente, por esta frente De la lado Muertos Tengo gente aquí, eh En 123 En el árbol Muerto Algo, algo, algo Algo para la izquierda, eh Coño, infantería a la izquierda, tío Ahí, bueno, ahí, ahí, sí ¿Cómo, cómo? Tío, no sé lo que dice el falu ya Tampoco No sé qué de... De una mina Estoy tirando en el trigal Ah, va, ahí, ahí, creo Muerto, muerto, sí Buena Sí, lo veo Sí, lo veo Jones, a tu izquierda Sí, yo te juro que le he dado Sí, siguen ahí los cabrones Arrastrados por el suelo Está el de ahí, cabrón Míralo, míralo, míralo Que acaban de hacer Respawn ahí Vale Creo que eso Ha tenido que matar a muchos Vale, veo más gente por el fondo Ahí al fondo, sí Ahí la hostia de peña aquí, tío No tengo munición cargada mismo, eh Pues está ahí Lo veo Está apuntándonos para acá Pues mira, me da tiempo a cargar No sé si le voy a poder dar A lo mejor la oruga, sí No, quieto, quieto, quieto Se está moviendo Y ahora se me está ocultando ahí Ahora, ahora, ahora ¿Impacto? Sí, impacto Saca fuego Se está yendo para atrás Nos está apuntando Nos está apuntando No, 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 no No, no, no No se ha perdido No se ha perdido Tres toques ¿Cuánto le he dado ya, tío? Ahora sí no se está apuntando Ah, pero no me da, no me da Está fallando, está fallando así Está dando Destruido Vale Le tengo que disparar Sí Mira, sniper ¡Bum! ¡Vale, vale, vale! Muévete, muévete Vamos hacia él Vamos hacia él No lo veo Ahí tiene esa gente Quieto, quieto, quieto No lo veo Yo tampoco Queco, no lo vemos, eh Pues está ahí Lo han marcado ahí Creo que está detrás de las De las construcciones, ¿no? No, que va, tío Si no lo vería Ah, bueno De esas casas puede ser Pero entonces ¿Cómo la gente lo...? Vale, tira por delante Ah, vale, espera Muerto, muerto, muerto Vale Vale, seguimos resto En el muro Voy a quitar el... Lo que... Avanzo Me he intentado no morir Y ahora voy a bajar ¿Estás...? ¡Nil grabe! ¡Nil grabe! ¡Inhala! ¡Nil grabe! ¿No seika está listdo ¿Te he matado yo? Sí Lo siento Lo siento Que viene el cien, que viene el cien Cien, cien señores, cien Cien baja Por aquí Esa es una fiesta, eh Uno menos MG arriba Muerto 33 segundos Yo he visto un tío saltar de una ventana para abajo No sé si lo habré pillado en Munición Le estás dando a la grúa, tú Un segundo Derrota Bueno, pero a ver A ver, a ver Putos 101 muertes O sea, 101 infantería abatida 6 muertes 4 vehículos destruidos 5 estructuras destruidas No está nada mal El 1 Lo de 6 muertes 7 muertes